Hola, hola. Vamos a hacer un juego y vamos a hacer ejercicio a la vez. Así es. Así es que lo pueden hacer ustedes. Hemos puesto aquí esta línea de vasos. Todavía no. Esta línea de vasos y vamos a pasar de acá hasta acá, dejar un jugo, son 12 jugos, lo vamos a hacer en un minuto y medio a ver quién pasa todos los jugos o menos. ¿Verdad? Con quién pasen más, va a ganar. Es un reto, gente. ¿Qué va a comer? Dale, búchale. Ya le voy a cenar. Ya comenzó. Espérate. Cuente. Vale. Uno, dos, tres. Estoy cambiándote de vos. Ahí va a estar el último. Ya fui. Ya me fui. Ya me fui. Yo sí que iba a hacer. Te falta un minuto. Ya no aguanto. Quítate la llena mejor que coge la llena, le fregues a uno. Tú respere que un minuto le falta tiempo. Ay, un segundo. No, no. Dale, dale. Dale. Ahora te faltaron 35 segundos. Oiga, oiga. Más que te ensuciaste todos los pies. Ay, te van a doler las camillas. 19. Uy, ah,y Te no afectó ¿Pero dónde? Les faltan diez segundos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿ya les voy a llegar? ¡Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, cinco! No, ¿cuánto pasó? CINCO Es que muchos se pusieron en la meta Yo ha encantado a aquel no Entonces desalo ¿а le mando a traer por acá o algo? Ah,jah 1, 2, 3 ¡Escuba! 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 ¡Ya vio! Es que ya ve muy caliente la gente Es que ya para llegar ya no No es fácil No, a veces la niña como cayó Cuando iba a llegar ay este pelo siempre se me hace es que eso es lo que uno está gordo por eso como no se sabe hacer ese ejercicio verdad porque ese es un ejercicio eso es que se siente ya cuando uno va a llegar yo te quiero no, 20 segundos llega todavía si llega uno más dele 13 9, 8, 7 empapado 4, 3, 2 1 tiempo hasta yo me canse a atrever si se siente bien feo cuánto paso? 5 5 si paso 6 vamos pero que? hay que quitar la jina que es mejor de mi porque yo siento que la jina como que deja un atraso a uno ya se zapan en el brinco que pegan dale con cuidado así despacio porque es rápido se cambia aún ya ya no quedo brinco tío tengo que regresar si 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 no 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 si no 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 se no si si pero por eso es reto a ver que empata mas o que? si a ver que empata mas se suda bastante por uno y los empata mami que ya me faltan 40 segundos vale la pena ser modelo vale la pena ser regadito verdad? no ser gordo uno la gordura y la risa y la gordura lo toma y la risa jajajajajaj la hiel mira ay que gala jajajajajaj hay gente que gala con los verdes pero hacerlo es lo bueno que no se puede se quedan 12 uno mas pasa de este al otro 6 segundos apura 3 3 segundos esta falta se gano el fardo de jugo 2 4 8 8 le gano con trae jugo con la gordura mira apuiste la ganadora si la crisis se gano todo loco se gano todo loco me ardieron los pies tanto que brincaba no es que cuesta verdad? si es para nada para nada es ejercicio y el ejercicio es el que importa para rebalar un poco la gordura miren gente así es que lo pueden hacer en casa con sus hijos verdad? ellos solo hacen ejercicio no solo por jugar asi es que esperamos les guste el video nos sigan apoyando y nos veremos en el proximo video hasta pronto tonto